El día martes, en relación a una denuncia que habíamos tomado por el delito de daño, con intervención de la Fiscalía del Doctor Benedetti, donde un vecino denunciaba que los vecinos linderos habían violentado su pared, como así también la medianera, mediante un arma de fuego o un aire comprimido. Por tal motivo se la denuncia, bueno, se tomaron declaraciones testimoniales a los vecinos, pudiéndose contatar la veracidad de los dichos, y estableciéndose que el imputado era menor de edad, el Doctor Benedetti pasó la causa al juzgado de menores en turno, a cargo del Doctor Jean-Luc Urrutia, donde otorgó la orden de allanamiento correspondiente para un domicilio de la avenida Cartagena sin número, donde realizado dicho allanamiento se procedió al secuestro de una pistola a aire comprimido, calibre 5,5, la cual fue secuestrada, como así también la totalidad de 150 balines, y se pudo establecer fehacientemente los daños ocurridos en el domicilio del denunciante. Ante el allanamiento positivo, el Doctor Jean-Luc Urrutia dispuso que el menor sea trasladado a la dependencia policial, acompañado por su progenitor, porque al ser menor de edad, no puede venir en el móvil policial, así que alguna vez en la dependencia, asistido por su progenitor, se lo notificó de la formación de la causa por el delito de daño, y las actuaciones, como así también el allanamiento y el arma, fueron elevadas para el día miércoles a primera audiencia a sede de tribunalicia. Ya nos vamos al día jueves, donde se tomó una denuncia por el delito de robo, en la calle Américo Visposio sin número, en cercanías de la Ruta 11, donde autores ignorados ingresaron a una finca con fines de robo, una casa de veraneo donde sustrajeron distintos elementos, por tal motivo de averiguaciones practicadas, se le dio intervención a la Fiscalía del Doctor Benedetti, donde se solicitaron dos órdenes de allanamiento, uno para la avenida Montreal sin número, y otro para la calle Américo Visposio, al 140 aproximadamente, donde se secuestraron distintos elementos de interés para la presente investigación, los cuales fueron trasladados a la dependencia policial, y estamos a la espera de que lleguen los danificados para poder exhibírselos, y tratando de establecer si son de su propiedad. Por el momento no hay personas aprehendidas en dicha causa, si están identificados los dos moradores de la vivienda, y todos los datos están aportados a la Fiscalía del Doctor Benedetti. Cabe destacar que uno de ellos es mayor de edad, y que tiene antecedentes por robo doblemente agravado por infracción, que por una condena de más de 3 años en la unidad 44 de Batán, y esto fue informado a la Fiscalía del Doctor Benedetti, y bueno, estamos esperando el resultado de la exhibición de los elementos secuestrados. El día jueves, también alrededor de las 19.30, tomamos conocimiento mediante una denuncia policial, que un danificado había dejado una camioneta estacionada en la avenida Costanera y Necochea, y había ingresado a erradicar el deporte de surf con su tabla al mar, escondiendo la llave de dicho rodado en la escollera. No obstante a esto, se ve que alguien, aprovechando las situaciones y observando el descuido de esta persona, sustrajo la llave y se sustrajo una camioneta Doge, modelo 2011, de color crema, la cual podemos ver a través de las cámaras de monitoreo, que es la misma fuga hacia Camenorte. Por tal motivo, se realiza un amplio operativo cerrojo, en lo que es la Ruta 11 y el peaje de Mar Chiquita, en conjunto con el principal Alonso, y a los 45 minutos, erradicada la denuncia, podemos encontrar la camioneta sin ocupante, abandonada en la avenida principal de la entrada de Mar de Cobo. La camioneta estaba intacta, como si también toda la documentación del vehículo, la billetera del damnificado y distintos elementos de interés que había dentro del rodado. Las actuaciones están caratuladas, hurto automotor y hallazgo, con intervención de la Fiscalía 20 Automotores Mar del Plata. El vehículo, una vez secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía, el fiscal interviniente ordenó, previa a la documentación correspondiente, para acreditar la propiedad del rodado, que el mismo sea devuelto al damnificado y que quede bajo su responsabilidad el cuidado del mismo. Y el día viernes, alrededor de las 21.30, recibimos un llamado telefónico por un vecino de la calle Pinamar al 100, quien daba cuenta que autores ignorados, los cuales se movilizaban en un Chevrolet a Chile, color gris claro, habrían cometido un hecho en la calle Pinamar al 250 aproximadamente, previo a rompir una puerta en una casa de veraneo y sustraer distintos elementos. Este vecino aportó la patente al rodado, por tal motivo se realizó un operativo cerrojo y en la avenida Santo y Acapulco, el sargento Pastor, como así también el oficial de policía Machado y el sargento Scufi, en la colaboración del sargento Ruggiero, un vehículo particular, logran interceptar este vehículo y demorar preventivamente a tres personas de sexo masculino, los cuales eran todos oriundos de Mar del Plata. Cabe destacar que al ser requisado el vehículo en presencia de testigos por razones de urgencia, se secuestra una barreta de más de 70 centímetros de largo y de 8 centímetros de espesor, la cual tenía vestigios de haber sido utilizada para violentar alguna puerta, como así también se pudo secuestrar en el vehículo una máquina de termofusión. Cabe destacar que una vez secuestrado el rodado, los vecinos lo reconocieron como el mismo que había estado donde ocurrió el hecho y se pudo certificar que en esta vivienda habían violentado la puerta del lateral izquierdo y no solamente habían sustraído la máquina de termofusión, sino que en la huida habían dejado tirado en el piso un televisor y un microondas. Elementos estos, los cuales fueron todos secuestrados, se mantuvo comunicación telefónica con la Fiscalía de Fragancia de Mar del Plata, a cargo del doctor Pizó, quien dispuso que estos sujetos queden aprehendidos por el delito de robo en grado de tentativa. Cabe destacar que cuando se pasan las personas estas por el sistema informático, una de ellas por una condena de más de 8 años en Batán por el delito de robo doblemente agravado por infracción, que el segundo autor del hecho aprendido estaba firmando en el patronato deliberado por el delito de robo agravado. Y lo más grave de todo es que el tercer sujeto aprendido nos había dado los datos apócrifos y el mismo tenía arresto domiciliario por robo doblemente agravado por el uso de arma y se pudo establecer bien su apellido debido a que un familiar se hizo presente en nuestra seccional y nos dio los datos verdaderos. Todas estas personas fueron trasladadas a la unidad 44 de Batán, son todos oriundos de Mar del Plata, el apellido de uno de ellos es Mendieta, el apellido del otro es Sotelo y el apellido de la persona que se cambió de los datos es Acosta, todos con frondosos antecedentes policiales y no se descarta tras las investigaciones que estamos realizando que puedan tener participación en otros hechos delictivos de la misma característica, lo cual está todo en manos de la fiscalía que se aportaron hasta los teléfonos celulares que secuestramos para poder seguir con las investigaciones correspondientes.